5, 4, 3, 2, 1 Le rogamos disculpen esta interrupción Permanezcan atentos a la pantalla De dentro de la televisión se ha escapado la ficción Y ahora inunda la realidad No sé que es mentira y que es verdad Busco el cobijo dentro de la pantalla Está vacía, ahí no queda nada Pero por qué si me he portado bien No me das otra serie internet Hijo desde el siglo XXI Gigantes de ceros y de unos La tierra es plana, no existe virus En el cerebro, vípidos activos Busco el cobijo dentro de la pantalla Está vacía, ahí no queda nada Pero por qué si me he portado bien No me das otra serie internet lo que si me han sentado bien Lo que si me han sentado bien Lo que si me han sentado bien Venas de cable quieren más, otro chute de 4K No llega el wifi al pensamiento, tené que pensar, ¡solo un momento! Busco el cobijo dentro de la pantalla, está vacía, ahí no queda nada ¿Pero por qué, si me he portado bien, no me das otra serie en internet? Otra serie en internet Otra serie en internet Otra serie en internet Internet Otra serie en 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 internet Gracias por ver el video